Mi nombre es Carlos Puerto, estoy haciendo mi pasantil en la Universidad de Purdue en Estados Unidos en la caracterización de la mancha de asfalto utilizando técnicas de teledetección como una herramienta de estimación de la enfermedad. Ha sido una experiencia buena, excelente, porque es innovación, es tecnología, al uso de la persona más necesidad que el productor, está haciendo ciencia para el que la necesita y me siento comprometido y me gusta esta experiencia dentro de la maestría.